El evento de la tarde, distancia intermedia 1300 metros, nivelada la banca con licenciado Montilla, Stangard y Panto Mima, de favorito pagando 52 licenciado Montilla, trabajando con Dadis Mountain, es el número 4 en el paño, está Stanginete, entrando ahora Panto Mima, donde está afuera Dadis Mountain, hay 3 palafreneros auxiliando, bastante cerca, entró ya Dadis Montaigne, preparados para la salida, 1300 metros, la distancia, primer evento, listos, listos, se mueve un poco Dadis Mountain, trabajando el palafrenero, está un poco atrás ahí el ejemplar, que movimiento, trabajando ahí el palafrenero con Dadis Mountain, mueve un poco ahora, Stangard, ya en mejor posición Dadis Mountain, y están en competencia, a los participantes afuera, Panto Mima trató de tomar el control, adelanta ahora, por dentro, licenciado Montilla y va a la delantera, Panto Mima afuera para el segundo lugar, a la cabeza adentro, Strong Legend corre en el tercero, a un cuerpo está adelantando entre ejemplares, Stangard quedando quinto, Thousand Letter, el último para Dadis Mountain, pasan el poste de los 900 metros, licenciado Montilla, domina por tres cuartos de cuerpos adentro, Strong Legend para el segundo lugar, al pescueso para el tercero, Stangard en lucha con Panto Mima que corre por fuera, a dos, en el cuarto lugar está, en el quinto lugar está Thousand Letter, en mitad de la curva, licenciado Montilla domina por cabeza, Stangard ataca por fuera, cuando se acercan al poste de los 500 metros finales, Stangard pasa al frente, licenciado Montilla para el segundo lugar, Panto Mima, Strong Legend lucha en el tercero, están en la recta final, y Stangard ampliando la ventaja, cinco cuerpos del licenciado Montilla, la lucha para el tercero con Thousand Letter, Panto Mima y Strong Legend, cuando faltan ahora 100 metros para la meta, sigue dominando Stangard y ampliando ventaja, Stangard va solo en la carrera, gané las manos de Jimmy Jiménez, para la segunda posición ahí en los finales, Thousand Letter, fotografía para el tercero con los ejemplares Strong Legend, licenciado Montilla, Panto Mima queda quinto, el último lugar para Daddy Mountain. Triunfo fácil, cómodo, contundente, de este ejemplar número 3, Stangard, y se lleva la primera en el hipódromo quinto centenario, con tiempo de 1'20 cerrado, para los 1300 metros, el pupiro del establo Tibi, y que entrena a Bolívar Murillo, se lleva la monta de Jimmy Jiménez, que pasa a ocupar el liderato de los cinetes, con este triunfo, Stangard, número 3, cerró en proporción de 3x2, en banca de primera, y finalizó como el favorito de la prueba, así que favorito abriendo, número 3, Stangard, en banca de segunda.